Se han dado inicio a los procesos culturales que se manejan en el municipio. La invitación a la comunidad es a participar de estos espacios que son gratuitos. Danza, pintura, cerámica, teatro, entre otros muchos otros cursos, abren sus puertas para recibir a la comunidad del municipio de Sonzón. Tenemos muchos procesos culturales aquí en la Casa de la Cultura y en los diferentes asaneros culturales que tenemos en el municipio. En este momento se activa la escuela de repentismo, que funciona los viernes en la noche. Esta escuela se activa la escuela de danza. Es activada la escuela de teatro, la red de museos, la escuela de música. Todos los procesos se han activado nuevamente y la idea es que todos los habitantes de Sonzón aprovechen esos procesos que se están llevando a cabo. Tenemos dibujo, tenemos cerámica, tenemos activas las bibliotecas. Entonces se manejan muchísimos procesos culturales que pueden aprovechar todas las personas del municipio. Una excelente oportunidad para aquellas personas que tienen algún arte o quieren aprender y lo puedan hacer sin ningún costo. Todos los procesos en la dirección de cultura son gratuitos para todas las personas. Hay algunos procesos que todavía tienen cupos como los procesos de técnica vocal en la escuela de música, los procesos de teatro en la escuela de teatro, en danzas también, en repentismo, en dibujo y en cerámica. Son procesos que todavía tienen cupos y todos los procesos de la dirección técnica de cultura son totalmente gratuitos. Ahí tenemos niños en los grupos desde cuatro años que están aprovechando y eso les sirve para estimular muchas cosas a nivel personal y social. Entonces la invitación es a que todos aprovechen estos procesos que estamos desarrollando desde la dirección técnica de cultura, se vinculen. Tenemos personas desde los más pequeñitos hasta los más grandes, desde la niñez hasta el adulto mayor. Entonces lo ideal es que todas las personas se vinculen y aprovechen porque es totalmente gratuito. Para mayor información pueden acercarse a la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango o comunicarse al teléfono 869-1350.